estamos sobre la avenida de la victoria esta es parte de la vía de la avenida de la victoria este es el costadito pero tenemos estas arenas movedizas y también en la misma pista asfáltica es una avenida importantísima de la victoria impresionante realmente el agua no tener ahí realmente luís así mismo le di ni vereda no hay acá le di acá prácticamente es intransitable los automóviles pasan por estos baches inmensos los peatones también tienen que verselas para si caminan por la zanja si camina por la calle si camina por lo que dice ser una calle así que realmente complicadísima la situación de el tránsito aquí muy lento y lo que nos dicen los automovilistas es que a lo largo de toda la avenida es la misma cosa la historia de los conductores ahí realmente el más valiente el más audaz lo logra impresionante mira cuidado detrás tuyo porque mira como van pasando los vehículos por turno bueno tratando de no golpear el vehículo pues no sabes que te puedes encontrar ahí debajo y lo peor de todo lo es que esta avenida va directo al hospital pediátrico a costañú es decir es una vía directa de ambulancias imagínate que la ambulancia normalmente cuando llevan pacientes van con una urgencia y por este lugar es imposible transitar con una velocidad es un chiste edgardo esto no es que es imposible esto esto no te pueden plantear como un primero como una avenida y segundo de que te pongan esto en estas condiciones una una arteria de mucho uso importantísima que conecta varias varias avenidas importantes también en estas condiciones pero esto es un peligro esto esto deja de ser incómodo para 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 entrar a otro estadio esto esto es peligroso el peligro también al costado leti lo viste está mostrando en imágenes creo que está con con hubo con isácil con sus viejos con su tiene su dupla mira el canal que está al costado es bastante peligroso también porque ante una mayor precipitación no vas a encontrar cuál es la vereda y cuál es la avenida mira lo que es todo todo prácticamente arrastra de la avenida va a parar a la canaleta y luís nos mostraba que el asfalto sigue cediendo sigue cediendo y ni que hablar de las veredas saludos esta pepoí es la vereda de Inalete si mira este pasito acá el famoso tapepoí ese es el paso de los peatones si es que se complica acá si hay mucho barro si llega a juntarse agua acá por ejemplo uno tiene que saltar a la calle o a la canaleta acá del agua mira lo que es increíble veredas prácticamente nulas como pueden pasan los vehículos aquí si es que veredas ya es mucho pedir si ni siquiera una calle podemos ofrecer verdad esas son las condiciones le veíamos al señor remangándose las bermudas para poder subirse después al colectivo miren lo que es con ese vehículo que es de gran porte entran así dentro de ese bache imagínense con un auto bajito nos contan la historia quiero mostrarle nomás la calidad del asfalto de esto se desprende prácticamente mira esta es la calidad del asfalto por dios una vergüenza realmente lamentable realmente lamentable es una burla lo que hacen lo que hacen con los ciudadanos porque nosotros pagamos esto se pagan impuestos la ciudadanía tiene que aportar vos no aportaste multan pero esto es lo que te ofrecen y esto como disminuye la calidad de vida lo que te ofrecen